Hay que coordinarnos con los municipios con los cuales convivimos en el área metropolitana es muy importante y empezar por La Plata, la ciudad que tiene más del 6% de los autos patentados en la provincia, una ciudad de mucho movimiento, que tiene un tránsito de ida y vuelta con la ciudad realmente importante, para nosotros es un enorme avance porque creo que la medida que en ambos lados actuemos en forma coherente, coordinada, y aquel que se comporta mal con nosotros no puede ir a sacar registro en La Plata y viceversa, y que todos estos esquemas de controles funcionen, no vamos a dejar resquicio para que los vivos sigan haciéndole trampa al sistema y poniendo en peligro la vida de los demás.